¡Ah! Sí, señor, que eres talente de nuestro lindo pueblo, el orgullo de la chastanza católica, señores, señores, el internacional Magalli, Dios, Pérez, el meñito de la chistada. ¡Ah! Sí, señor, que eres talente de nuestro pueblo, el orgullo de la chistada. ¡Ah! Sí, señor, que eres talente de nuestro pueblo, el orgullo de la chistada. ¡Ah! Sí, señor, que eres talente de nuestro pueblo, el orgullo de la chistada. ¡Ah! Sí, señor, que eres talente de nuestro pueblo, el orgullo de la chistada. ¡Ah! Sí, señor, que eres talente de nuestro pueblo, el orgullo de la chistada.